Porque toda la desgracia de Chile, la verdad es que a mí solamente me atañe porque hay peruanos que viven en Chile. Pero hay gente en el Perú que le encantaría que en un mesecito un vuelo Madrid-Lima luzca así. Porque ya nadie quiere ir a Santiago. Acaban de cancelar la final de la Copa Libertadores, ¿no es cierto? Y su turismo interno, que dicho sea paso, es muy fuerte, ¿ah? O que Chile sin tener Machu Picchu tiene un montón de gente, por si acaso. Me aventuraría a decir que tiene de repente más turistas que nosotros, o más ingresos. Pero de repente eso lo dejo ahí de costado. Pero hay peruanos que les encantaría, por decirte al pelotudo de Cifuentes, le encantaría. Él que está limpiando pisos allá en Europa, ¿no es cierto? Que vive en un cuarto con tres porque es un pelafután, le encantaría regresar a Lima con algún pasaje pagado por UNG y grabar esto. Esto sería el sueño del mermelero. Miren el vuelo Madrid-Santiago. Eso es lo que quieren los anarquistas para el Perú. Aquí estamos en un vuelo desde Madrid, España, hacia Santiago, Chile, justo en medio de los escenarios de la violencia insurreccional y las protestas sucesivas que ha perpetrado principalmente la promoción a la izquierda de nuestro país. Y aquí podemos ver como ya la economía, es decir, las personas de carne y hueso que toman decisiones, ya vemos vuelos prácticamente vacíos, prácticamente sin gente. Y aquí estamos viendo un escenario que se pronostica que va a tener recesión, va a tener grandes problemas económicos en nuestro país, trabajo, etc. Y ya vemos, esto no es Haití, es camino a Chile, no puertos por encima, camino a Chile. Esto es lo que quieren algunos. Esto es lo que quiere la izquierda de nuestro país. Esto es lo que quieren arruinar. Arruinar el progreso, arruinar las oportunidades laborales, arruinar el intercambio de bienes, personas, económicos. Eso sería música para los oídos del rojerío local. O sea, además de meter preso a los cuatro tribunos, meter preso a la señora que ha sido candidata del fujismo. Ahí está el vínculo, el vínculo, ahí está, ¿no es cierto? De esta señora, ahí está el vínculo, ¿no es cierto? Porque Roque Benavides, que ha sido el expresidente de Confiep, es primo hermano de Vicente Silva Checa. Ahí está el vínculo con el fujimorismo, ahí está el vínculo. Entonces, la mete presa a la señora, lo mete preso a Roque, mete preso a Dionisio, porque Roque Benavides es director del banco de crédito. Ahí está el vínculo. ¿Por qué? Porque si el procurador anula lo que tiene que anular, estos señores han delinquido a Seu Hilderon. Entonces, los enmarrocan y los meten presos. Por fin se hizo justicia, caiga quien caiga, dirá de su cana Marisabel León. La organización criminal Confiep, el gremio de los ricos del Perú, que siempre, como dice Ollanta, que siempre han manejado las encuestas, y Indira Wilka, aplausos, se olvida de odio. Miren las barbaridades que pueden pasar en el Perú por la interpretación de la justicia de alguien como José Domingo Pérez. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Se lo vamos a dar a mi mamá. Mira, este clóset va a quedar espectacular. Mira, acá la camina. Decidir sobre tus ambientes, difícil. Pero comprar tu lote con Centenario, facilísimo. Solo presenta tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Sin inicial y hasta 10 meses sin intereses. Tu lote con Centenario, facilísimo. Centenario, 90 años haciendo propietarios más fácil. Centenario, 90 años haciendo propietarios mas31.